Ya hablamos de los Pumas porque están en el ojo de la tormenta el seleccionado argentino de rugby, sobre todo tres de sus integrantes, uno de ellos es Matera, el capitán, el referente del equipo argentino por lo que ha sucedido en la jornada de ayer. Lo que pasó con el homenaje a Diego Armando Maradona, ese homenaje que no fue, ese homenaje tibio que se hizo de parte del equipo argentino y también la respuesta tibia que hubo frente al jaca de los neozelandeses. Bueno, ¿qué pasó? Derivó en un comunicado de la UAR donde se suspende a Matera y dos compañeros más empezaron a salir tuits de vieja data, de Matera y compañía, que también tenían comentarios muy xenófobos, discriminatorios, racistas, y vemos algunos de los tuits del 2012. Da vergüenza ajena leerlos, Mati, ¿eh? Sí, sí, son muy fuertes los tuits, pero bueno, se arma toda una polémica en torno justamente a que vienen del pasado, que es algo que no han sostenido yo en el tiempo, salieron a pedir disculpas, muestran también que evolucionaron y ya no piensan de esta manera. Pero no alcanzaron las disculpas. No, no alcanzaron las disculpas, pero bueno, el tema es también todo lo que va a traer aparejado esta situación porque sabemos que en Argentina y en muchos lugares del mundo pocas son las personas que resisten algún archivo. Aquí mismo cada vez que habla el presidente se mira para atrás y son contradicciones permanentes y también ha tenido algunos muy desafortunados. De ahí para abajo, todo ha cambiado y creo que también hemos evolucionado como sociedad. La televisión de hoy no es la misma de hace 10 años atrás. Si vos traes un programa de hace 10 años atrás, ahora también hay mucho que te causa un resquemor, ¿no? De todo lo que se hacía antes y se tomaba con naturalidad. Hemos revisado creo que un montón de prácticas y de posiciones culturalmente que es muy importante que lo hayamos hecho, verdaderamente. Totalmente. Bueno, y acá se vuelve a poner en el tapete al rugby. Otra vez en el centro de la polémica por los valores que siempre inculca este deporte. Y en el medio, perdona, me parece lo de Fernando Baez. Lo que sucedió en enero en Villagesen. Y ahí está la situación también que se da ahora con este comunicado que larga a la UAR donde manda las sanciones para los tres pumas en cuestión con el tema de los tuits que habían puesto los muchachos. Hablamos de Matera, Peti y Socino. Bueno, un comunicado de la UAR duro donde lo sanciona, le retira la capitanía a Matera. No van a poder jugar el partido del próximo fin de semana por el Tres Naciones ante Australia. Pero cuando fue lo de Baezosa, ¿se acuerdan que la UAR reaccionó tarde? No admitía como que había sido un asesinato. Nunca habló de crimen. Nunca habló de crimen. Y ahora sale rápidamente. Es como que hay ahí cierto lavado de manos y por eso también el enojo de muchas de las asociaciones del interior del país con la UAR, con el comunicado de la Unión Argentina de Rugby. Nosotros hablamos con Andrés Ramos, el presidente de la Unión de Rugby de Cuyo. Y esto expresaba sobre la situación que se está viviendo hoy en el rugby argentino. Y además agregamos que a Matera lo han citado a declarar desde su equipo, desde el Estado francés. También tendrá que dar explicaciones allí. Pero vamos a escuchar lo que nos decía más temprano Andrés Ramos. A partir de un homenaje que no fue el... Se entiende que no fue el que se merecía Diego Maradona por el fallecimiento de Diego Maradona, se ha ido generando una serie concatenada de hechos donde finalmente se concluye que este tipo, Pablo Matera, por quien sentíamos orgullo y respeto hasta hace muy poco, pasó a ser por poco el diablo de toda esta novela. Es decir, en virtud de un tuit que sucedieron hace... De cuando él tenía 16, 17 o 18 años, pero desde el 2012 a la fecha, entiendo que el deporte es la adversidad. Creo que era necesario poder saber qué sucedió de ese jugador a la fecha. Creo que ese jugador, como todo deporte y como lo del rugby, ha buscado generar disciplina, ha buscado de alguna forma hacerse responsable. Lo que hizo Pablo Matera, puso la cara, puso el cuerpo, pidió de explicación al club fundamentalmente, a la familia fundamentalmente, al rugby fundamentalmente, y se pone adelante del problema. Creo que eso es parte de lo que se busca con el deporte. Pero bueno, particularmente la Unión Argentina de Rugby ha tomado una decisión de separarlo, iniciar un proceso tal vez disciplinario en base a lo que se ha escrito, donde realmente sería una pena que una persona, habiendo sido menor de edad, y habiendo escrito un tuit en esas características, sea la fecha, después de tanto tiempo transcurrido, sea igualmente repudiable como si hubiese sido una persona mayor en los tiempos actuales. Me parece que hay que contextualizar ese tiempo y esa situación en aquella circunstancia, como lo escribió a la persona que tenemos hoy, Pablo Matera. Creo que no lo conozco personalmente, no tengo ningún tipo de relación ni de situación personal, pero sí me parece que a veces la doble moral que se vive en la Argentina permite a unos incitar a la violencia, hacer exclamaciones de todo tipo, y a un jugador de rugby, por lo que dijo a los 17 años, se lo está prendiendo fuego. Particularmente, esa es la visión mía como presidente, quiero decir que en un chat que yo tengo propio con los presidentes de los clubes de Mendoza, gran mayoría o casi todos, han entendido que nos parece que este tipo de actitudes a veces atentan o nos manchan, porque el decir que el rugby somos todos iguales nos genera este tipo de problemas, y no es así.